Nuestro saludo a los amigos de 04 Televisión de Ecuador y nuestra opinión en este pago que ya lleva más de 15 días aquí en Ecuador. Queremos que se aclare que lo que piden la Conalle y los indígenas son 10 puntos y no 10 centavos menos al precio de la gasolina. Así es que dejamos esa inquietud y esperamos ver en qué termina este par famoso ya 04 Televisión de Ecuador con las noticias para ustedes